Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Pilar y el día de hoy chicos El día de hoy es viernes 3 de diciembre del 2021 y estoy por hacer una maratón de los últimos 5 capítulos de toda la serie La Casa de Papel Y estoy, como siempre, como siempre, siempre, digo ahora mismo, estoy ansiosa, nerviosa, ya quiero ver qué pasa, tengo una ansiedad Es lo único que pienso estos, lo único que estuve pensando estos últimos días Así que bueno, nada, me levanté temprano hoy, me peiné un poquito, me puse maquillaje Y bueno, ya estoy lista para ver los últimos 5 capítulos de La Casa de Papel Pero antes, me pareció una buena idea hacer este video Tipo, como para que charlemos un poco de lo que yo creo que espero, no sé, de estos últimos 5 capítulos Antes de verlo, quiero hablar al respecto de lo que fue estas últimas temporadas O de qué creo que está por pasar, predicciones, qué me gustaría ver, no sé, charlar, charlar en voz alta Así que anoche hice la tarea y me anoté una lista de ítems que quiero que hablemos de todas las cosas que se tienen que resolver En estos 5 capítulos que quedan Y los creadores de La Casa de Papel acaban de hacer una pequeña trampita Que es que el otro día estaba viendo el evento de la, como de la premiere de estos últimos 5 capítulos en Madrid Lo estaba viendo en mi cama, en vivo, en directo, en la computadora Y vi que anunciaron que el universo de La Casa de Papel se extiende No termina con estos 5 capítulos, sino que va a salir una nueva serie que se llama Berlín en 2023 Chicos, qué emoción O sea, de verdad me parece increíble Es como el universo de Marvel, siguen saliendo películas Bueno, La Casa de Papel se termina, pero no el universo de La Casa de Papel Porque ahora vamos a poder ver a Berlín Va a ser una precuela, claramente Tipo precuela se dice, ¿no? Sí Y estoy también, también voy a hablar un poquito de eso más adelante Muy probablemente, como voy a hablar de muchas cosas Vieron en la línea de tiempo del video de YouTube Voy a poner ahí los segmentos Qué cosa hablé, o sea, si ustedes arrastran el mouse Van a poder ver Sobre qué tema hablo en cada partecita del video Así que pueden hacer eso si les interesa Escuchar hablarme de algo en específico O para ver más o menos qué temas voy a tocar Pero bueno, eso, Berlín 2023 Y qué espero yo para esa serie Es un poquito de lo que me gustaría hablar también Pero bueno, hablemos De cómo terminó el volumen uno de la quinta parte Con la muerte de Tokio Y cómo me siento al respecto de eso Me parece que fue brillante Me parece que si yo en los zapatos de Ursula Estaría muy contenta con el final de mi personaje Porque ustedes dieron cuenta que Tokio Por lo menos con la gente que yo hablé O con lo que yo más o menos veo en internet No es la favorita de la banda Y es el personaje principal, la narradora Entonces es como que siempre le hicieron a Tokio Mandarse muchas cagadas Que hicieron que el fandom no sea la favorita del fandom Como que era por un tiempo Pero después no Me acuerdo que creo que en la cuarta temporada Como que le quisieron dar un poco más de Como que de poder De toma de decisiones en la banda La vieron cuando supuestamente había matado a Raquel Ella toma el mando adentro Y como que le da un golpe de estado a Palermo Y era como que ella era la líder Como que intentaron ahí hacerlo un poco Pero medio que no le salió muy bien No sé Tengo pañuelitos Miren esto Comí pañuelitos Para bueno Nada Para evitar mancharme la ropa Con maquillaje Como siempre que veo a la casa Pero bueno En fin Nada Entonces Teniendo en cuenta eso de Tokio Me parece brillante el final que le dieron Hacerla sacrificar Sea ella misma Por el equipo Diciéndole a Marila y a Denver Que vayan, vayan Yo voy a saltar Sabiendo perfectamente Que muy probablemente No iba a llegar a saltar No Le dio una muerte Hermosa Todo el No sé si es el diálogo Pero bueno Lo guionado El relato De ese guión Del relato por Tokio El monólogo No sé cómo decir Pero en el sentido de lo que La narración es la palabra La narración del capítulo de Tokio Ese capítulo también fue increíble El tema de las vidas Y del amor Y cuando se despide de Río Y que si mi cuerpo no puede escapar Que escape mi alma O sea No Brillante Brillante Haberle hecho Que ella mate a Gandía Sacrificándose ella misma Con las granadas O sea Es impecable Impecable Eso por un lado Era lo que quería decir Me parece que fue impecable La muerte O sea No lo podría Si yo hubiera sido Ursula No No hubiera querido Una mejor forma De que mi personaje Se vaya Que esa Lo que sí hay algo que Quiero un poco Me está secando la boca Lo que sí hay algo que No sé cómo van a ser Y no se me ocurre nada Es Desde qué lugar La están haciendo narrar A Tokio Porque ¿Qué es un fantasma? Van a hacerla A Tokio Fantasma O sea ¿Cómo la van a Dónde La vamos a volver a ver Físicamente A Tokio Narrando? O porque su cuerpo Morió Solo Vamos a escuchar Su voz ¿Se entiende Lo que digo En estos próximos capítulos? La vamos a ver A Tokio Fantasma Narrando En algún momento Viendo Narrando O simplemente Ya no lo vemos más Y va a ser su voz ¿Dónde está? Está en el infierno Quiero saber ¿Dónde está? ¿Desde qué lugar Está narrando? Eso es lo que no entiendo ¿Cómo? ¿Qué tipo fantasma? No sé Van a hacer una escena De ella Con Nairobi Y los demás Fallecidos En el cielo Chicos No tengo ni idea O sea ¿Desde qué lugar Está narrando Tokio? No tengo ni idea Del cielo No sé Chicos No sé No De verdad Estoy No tengo ni idea ¿Desde otra vida Se reencarnó En otras personas? Sería genial No, no, no Bueno Eso es lo que Tengo mucha duda Con respecto a eso ¿Desde qué lugar Narra Tokio? Es lo que quiero ver Pero bueno Me pareció increíble Lo de Tokio Todo Fue un final Y saben qué es Lo también de Tokio Que quiero decir Ustedes saben Que no fue mi favorita Ni por lejos En toda la serie Pero ahora Yo creo que es Uno de mis personajes favoritos Y les cuento algo Estuve reviendo Algunos capítulos Desde la primera A la cuarta parte Temporada Estuve viendo Para prepararme Para esta final Y hay varias cosas Que quiero decir Que estuve viendo Pistitas Pequeñas pistas De lo que puede llegar A pasar Bueno Pero vi Estuve viendo Reviendo capítulos Y ya Tokio La miro con otros ojos No la veo Como una rebelde Cabeza explosiva Que se metió En un atraco Por loca Para joder O para Lo que sea La veo como una mina Que fue en busca Como dijo El profesor De una nueva familia Nuevos amores Nuevos amigos Empezar una vida De nuevo Porque en una vida Caben muchas vidas Es lo que creo Que era la frase Y ahora Yo cada vez Que la veo a Tokio Ya no la voy a ver Como una Le dieron una profundidad Al personaje Haciendo eso Que es algo Que me sorprende Muchísimo Haber hecho a Tokio Haberla hecho a Tokio Tener esa Con el profesor Hablando de De que ella Hacía un alatraco Para empezar Una nueva vida Le dio un trafón De una profundidad Al personaje Que ya no me la olvido más Y ahora cada vez Que vea la casa De papel de nuevo O la vea Tokio De nuevo Los capítulos pasados En mis ojos Ella va a ser una chica Que quiere empezar Una vida de nuevo No es una loca Esquiciada Que quiere joder Y robar Y no sé qué No, no es una Una chica En busca de una misión Encontrar la felicidad Volver a ser feliz Y eso es Invaluable Qué buen final Ursula debe estar re feliz Porque Me encantó todo eso Así que bueno Listo Cerrado tema Tokio A ver qué tengo acá notado Quiero hablar El triángulo amoroso No amoroso Triángulo De esa relación Medio rara Entre Berlín Tatiana Y su hijo Rafael Creo que se llama El hijo de Berlín Por las dudas Le voy a decir El hijo de Berlín Qué pasa entre Tatiana Berlín Y el hijo de Berlín Cuál es el propósito De todos esos flashbacks Cómo va a Cómo va a Qué va a significar Esa relación En el atraco De ahora Y hay algo que Estuve viendo En los capítulos Hay un Santiago Que se lo menciona Un par de veces Berlín El profesor La primera vez que lo ven A Gandía Cuando entran al banco Que se yo Mencionan que un tal Santiago Es el que pone la bomba Que un tal Santiago Es el que hace esto ¿Quién es ese Santiago? Santiago es un hombre De ciudad Entonces Por Santiago de Chile Digo Entonces De capital Entonces capaz que este Santiago Es una pieza clave Para este atraco de ahora Pero cómo ¿Quién será Santiago? ¿Será el hijo de Berlín? A Rafael le habrán puesto Un hombre de ciudad también ¿Será Santiago su nombre? ¿Cómo? ¿Qué va a ser Tatiana En todo esto? ¿Y saben qué se me ocurrió? ¿Se me ocurrió algo Que tiene el potencial De ser brillante O tiene el potencial De hacerme quedar como una boluda? No sé Si es verdad Soy una capa Que se le ocurre esto Si es mentira Plashe cualquier cosa Entonces Nada Lo voy a decir Hay algo que Estuve pensando Que es Hay muchas escenas De Berlín Con el profesor Hablando de la traición Y él dice Yo la amo a Tatiana Pero ella me traicionaría Y yo también La traicionaría a ella Una cosa así Y después Esa frase Se me vino a la mente Al mismo tiempo Que una frase Que dice él Que es Berlín dice Le dice Creo que a Tatiana No A Rafael le dice Las cosas más importantes De la vida Son siempre inesperadas Entonces Por algún motivo Relacioné La traición Con algo que es inesperado Entonces Y también Con el concepto De Berlín Le dice a su hijo Vos Le estás tirando fichas A mi mujer Entonces Y ya lo vimos A Berlín Queriendo le dar Una lección a Rafael Con respecto al oro Y no sé qué Entonces Hay algo ahí que Escuchen lo que se me ocurrió Después tengo este preámbulo Y les digo Me parece que Berlín sabe Que Rafael y Tatiana Pueden llegar a escaparse juntos Por el oro O Escaparse juntos Y robarle algo A Berlín Ponerle Es que ni siquiera Sé si Rafael le diría eso Porque es tan buenito Es muy inocente El personaje Pero También tuvimos Esa escena De Berlín Diciéndole a su hijo Si en verdad Quieres algo Una vez Tienes que robar A alguien Entonces No sé Hay algo raro Y Lo que se me ocurre Es que Qué pasa si Rafael y Tatiana Tatiana Lo seduce a Rafael Y se Escapa con él Con el Oro robado Por Berlín El oro ese Viking O no sé Y Y Y Berlín Por algún motivo Sabe que eso va a pasar O se lo intuye Entonces Al final La termina Traicionando a Tatiana Pero ¿Cómo? No, no tengo idea De lo que se dice Ay Dios Estoy muy confundida Hay algo ahí Que está por pasar Pero no sé muy bien Algo que se me ocurre También es Vieron que Tatiana es Una de las pocas personas Fuera del atraco Creo que la única Que sabe del atraco Del banco Vieron que Berlín Le dice al profesor En el capítulo 3 De la cuarta No sé En uno de esos Le dice El profesor Está re enojado A Berlín Le dice ¿Cómo? Berlín ¿Cómo le vas a decir A Tatiana En plan Ella te va a traicionar ¿Cómo le vas a contar? Y Berlín dice No, no, no Tatiana le encanta El plan No sé qué Entonces Capaz que Tatiana Aparece ahora Al final del capítulo De Tatiana aparece ahora Al final de estos Cinco capítulos Y es una pieza clave Para escapar del banco O algo relacionado Con el oro Y Ay, pero ¿Cómo? Bueno Y Berlín Sabiendo esto Le tendía Le puede llegar A tener una trampa Ya muerto No importa Pero con el profesor Sabiendo que Tatiana Iba a intentar Quedarse con el oro Ay, no, no, no Estoy mezclando muchas cosas Pero bueno A ver si me entienden Yo creo que Berlín Sabía que en algún momento Se iba a morir ¿No? Entonces para mí dijo Le voy a contar a Tatiana Lo del banco Porque ella va a ser Una pieza clave Que se va a quedar Quedado con el oro Pero lo vamos a usar Y después lo usamos De peón Que le pase lo que le pase Pero lo usamos Para ¿Se entiende lo que digo? Ah Dios Bueno Nada Eso se me ocurrió No está muy claro Pero espero que me entiendan ¿Qué más? A ver Bueno Vamos a La seguridad Al tema La seguridad De los menores de edad De esta serie ¿Qué va a pasar Con la hija de Raquel Y Cincinnati? Por Dios chicos A ver Yo no entiendo Eso es algo que también no entiendo ¿Cómo los guionistas Se van a complicar tanto En secuestrarla Semi secuestrarla Secuestrarla A la hija de Raquel Con la abuela Y mandarla a Tailandia Yo no veo a Raquel Queriendo que su hija Esté en un país Como ese Que no habla ni su propio idioma Con una mujer con demencia O sea Los guionistas Se metieron en un Barro tremendo Se auto Tiraron barro Y se En el sentido de barro De que no pueden salir De un pantano Como que no pueden salir De donde ellos mismos Se pusieron ¿Por qué hicieron eso? Hubiera sido mucho más fácil Que aunque Raquel se va a taileando Con el profesor Y ya está Y la hija queda en custodia Con el padre Y la hermana de Raquel Ponele Y que la abuela También en un asilo Ponele un lugar Donde la cuidan bien No sé Por ejemplo Pero ¿Por qué le he hecho ¿Por qué la necesidad Llevarla a la hija De Raquel con O sea ¿Qué va a pasar con eso? Raquel va a salir Las va a ir a buscar A Tailandia ¿Qué va a pasar con esa chiquita? Es como Muy raro No veo No veo cómo Se puede llegar A solucionar eso Tipo No tengo idea La madre de Raquel La hay metida también No entiendo No sé qué va a pasar con eso Si va a volver a encontrar Raquel con su hija Y con su madre Si no ¿Qué va a pasar con esa criatura? O sea No sé Es muy loco Después Tema Cincinnati Bueno No sé No tengo idea Qué va a pasar con Cincinnati ¿Hace cuántos días Están en el banco? No sé Ni hace cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Están en el banco Encerrados? ¿Semanas? No sé Así que bueno Eso de Cincinnati No se me ocurre A ver No sé Está en Florencia Es ¿No? Ahí está el convento En Italia En Palermo No sé En Italia O sea La banda se va a tener Que volver a separar Mónica Y Denver Van a tener que volver A Italia A buscar Lo elijo Raquel A Tailandia A su hija Y el profesor ¿Qué va a hacer? Ay chicos No estoy en blanco No tengo idea Bueno a ver ¿Qué más? Ah bueno Ya que estamos hablando De menores de edad ¿Se imaginan Que Raquel Esté embarazada? Se me ocurrió Eso el otro día Porque Estaba reviendo Los capítulos Y hay un capítulo Donde El profesor Dice Ahora podría tener Un hijo No con una Sino con dos Miembros del atraco ¿Por qué pondrían eso Si no van a hacer Que Raquel se embarase Capaz que para Como que Joder a las fans No sé Como que Bromear Me refiero Pero bueno Estaría bueno No sé Si estaría bueno Que tenga un hijo La verdad Pues ya Con tener otro hijo Y la hija De cosas Como que ir y volver No sé No sé Qué quiero que pase Estoy confundida Pero bueno Además del hijo De Raquel El profesor El supuesto hijo No sé Eso Que me dijeron Un par de veces No sé Si pasará También está El tema De la boda Se van a casar Las fans de Serquel Van a estar tan enojadas Si no hay un hijo O un casamiento mínimo Entre esos dos Pero Heavy Bueno Otro tema Del que quiero hablar Alicia Sierra Dios Qué va a pasar Con esta mujer Chicos Estoy en blanco Pero bueno Me hace sentir bien Hablarlo Para no sé Alicia Sierra Ella llorando Le dijo al profesor Yo no quiero vivir En el exilio Mientras paría Le dijo Yo no quiero vivir En el exilio No pienso abandonar Mi puto país Por tu culpa Me entendés Y el profesor Le dijo El que te traicionó Fue Tamayo ¿Qué va a hacer Perdón ¿Qué va a hacer Alicia? O sea ¿Cuáles son las opciones De Alicia? Ya fue traicionada No creo que Se una al profesor Ya vimos Que se guardó Un arma Ahí Así tal cual Le estoy mostrando Tuki Se guardó Un cuchillito No sé qué Va a matar a alguien Lo va a usar Se va a escapar ¿A dónde? ¿Cuál va a ser El destino De Alicia? ¿Qué pasa con su casa? ¿Con su gato? El señor No sé cuánto Era el detective Señor No sé cuánto ¿Qué va a pasar Con su gato Con su casa? ¿Dónde se iba? No, no, no No sé No sé No sé No tengo idea Bueno Hablemos tema Oro Van a fundir Miles de toneladas De la Reserva Nacional De Oro del país ¿Y qué hacen con eso? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Dónde lo guardan? ¿Cómo lo sacan? ¿Qué van a hacer con el oro? ¿Lo van a sacar en serio? ¿Se lo van a robar en serio? Después Tema oro También relacionado Con el profesor Diciendo Si no funden el oro Va a ser imposible Que yo lo saque Y eso vi un montón de veces Ahora cuando reviví los capítulos Que el profesor dice Yo los voy a sacar O sea El encargado en que ellos salgan Es el profesor Pero él necesita Que fundan el oro ¿Por qué? ¿Para robárselo todo? ¿Para donarlo? ¿Qué van a hacer Con tanto oro? ¿Me entendés? Tema oro Me tiene muy confundida No sé A ver si tengo algo más Acá notado Después Vi otra cosa que decía Que el único que sabe Sacar el oro Es Martín Palermo Palermo es el único Que sabe sacar el oro ¿Por qué es el único Que sabe? ¿Por dónde? ¿Cómo lo van a sacar? Ya sabemos que están En pipitas Puede ser volando Puede ser por las alcantarillas Puede estar la policía De seguridad No, no No tengo Chicos No tengo idea No sé ni qué decir O sea Siento que más que un análisis Esto es simplemente Yo diciendo las dudas Que tengo Porque no tengo Ni una predicción Para darles Hay algo también Relacionado con el oro Y el escape Que es ¿Se acuerdan de esa escena Donde Nairobi y Tokio Están dándole leche A una cabrita Viéndolo a la profesora Y a Raquel Y diciendo ¿Qué hacen estos locos? Y ellos están acostados Como en unas Como en una cosa de maderas Una plancha de maderas Y se están cronometrando Diciendo Bueno Cuatro horas ¿Qué pasa en cuatro horas? ¿Por qué estaban tan quietos? ¿Por qué? Que no entiendo ¿Qué pasa en cuatro horas? ¿Por qué estaban acostados? ¿Y qué puede ser Que dure cuatro horas? Y no más o menos ¿Por qué tiene que ser cuatro horas? O sea Eso tiene que volver A algún momento Estoy pensando Que también Siguiendo las pitas No se puede salir vivos Del Banco de España ¿Serán los muertos? ¿Pero cómo? No 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 sé No sé Eso con respecto Al oro Y a escaparse Creo A ver Déjame ver Ahí encontré Las frases Que dijo Berlín Berlín Con respecto A lo de Tatiana Dijo Le voy a dar Los dos o tres mejores años De su vida Y después La voy a traicionar Ahí están diciendo Que lo de la traición Le va a hacer Porque Berlín Le va a morir Pero para mí Es otra cosa Para mí Le va a dar Los dos o tres mejores años De su vida La va a usar Para algo del banco Y después La va a traicionar O algo así ¿Y por qué digo esto? Porque Lo de Tatiana Y Berlín Porque el Berlín La idea es de Berlín ¿No? Con Palermo Berlín dijo Es el mayor golpe De mi vida Y ahí El profesor le dice Pero vos sabés Cómo sacar el oro Pero no cómo salir Ay Dios Estoy muy confundida Bueno también Otra cosa Que tengo para decir Sobre Berlín Y Palermo Es Hay una frase Que me encantó Ahora reviendo En los capítulos Que decía Que es cuando Berlín Le dice a Palermo Cuando lo deja Le va Le da un beso Y le dice No yo no siento esto Mi alma gemela Pero no hay atracción sexual De mi parte Básicamente es lo que Quiere decir Y le dice Nos tenemos que separar No quiero hacer este plan Con vos Me voy a imprimir billetes Y Berlín le dice A Palermo también Le dice Márchate Y cúrate la herida La distancia Es la única manera De encontrar la paz A veces la distancia Es la única manera De encontrar la paz Y me encantó esa frase No tiene nada que ver Con esto Pero Con lo que estaba diciendo Pero Me encantó la frase Márchate Y cúrate la herida La distancia Es la única forma De encontrar la paz Ay Resuena un montón Con esa frase ¿Qué quieren que les diga? A veces me encuentro A mí misma Yéndome No sé Yéndome Marchándome Viajando sola Yéndome Ahora estoy viendo Las cosas Hace dos años Y La frase A veces La distancia Es la única manera De encontrar la paz No, no llorés No llorés Que recién arrancás No estoy llorando No estoy llorando Pero bueno Es la única forma De encontrar la paz Me encantó Me encantó eso Voy casi media hora Hablando Sin parar Y sin ninguna Ninguna Teoría Lo único que dije Fueron dudas Ah, y después también Berlín y Palermo Berlín le dice a Palermo De una u otra forma El tiempo Nos volverá a juntar Me pregunto eso ¿La muerte? ¿Será? Veremos a Berlín Con Palermo Ah, esa es otra cosa Palermo Cuando lo deja ir a Gandía El profesor le dice Ya te va a llegar El turno De pagar Por lo que hiciste De que te castiguemos O de pagar Por lo que hiciste Seguro Seguro van a hacer Esto va a ser muy crisis Que lo hagan Pero es que bueno Seguro lo hacen Van a hacer que Palermo Se sacrifique también Al estilo Berlín O algo Eso Para mí va Para mí va por ahí La cosa Van a hacer que Berlín Palermo, perdón Se sacrifique O algo Va a morir Y ahí se encuentra Con Berlín ¿Será? No sé Vamos a ver ¿Qué más? A ver Otra cosa Con respecto a Alicia Su hija Se llama Victoria ¿Se acuerdan que yo dije Ponerle el nombre capital Y me vuelvo loca? Dije Si le llegué Bueno el nombre capital Le dijo Victoria Y yo dije Ah, bueno, no Pero googleé Ayer a la noche Y Victoria Es la capital De un país De África No sé cuál A ver si la tengo acá Sí De la República De Seychelles No sé cómo se pronuncia Victoria Es el nombre de una ciudad Capital De un país Chicos Eso será algo Que tenga que ver Con No sé Que nos va a terminar Uniendo a Alicia Pero la van a querer Aceptar después De toda la tortura Río Después de Casi matarlo al profesor De pegarle un tío En el pie al profesor Es como que estoy Muy confundida Con eso también No tengo idea O sea No sé qué va a pasar Bueno Creo que ya estoy Bueno Y lo último ¿Qué le va a pasar A mi personaje favorito De todo el mundo? Tamayo ¿Qué le va a pasar A mi Tamayito? Lo quiero Va a terminar preso Seguro Va a terminar preso O algo Y a Antoñanzas Le van a pagar Lo que el profesor Le prometió Que va a ser No sé Tengo idea Qué va a pasar Con Antoñanzas Pero bueno Como les digo Son demasiadas cosas Que tienen que resolver En cinco capítulos De una hora No sé cómo lo van a hacer Ah Y ahí vuelvo Lo que digo Que es una pequeña trampita Que hicieron los creadores De capaz que Como tienen tantas cosas Por resolver ahora Capaz que en la próxima En la serie Berlín La resuelven Pero seguro La serie Berlín Es del pasado Entonces no estoy Bueno no sé Nada chicos Enough said Ay tengo que hablar De Berlín Tengo que hablar De Berlín Es lo último que voy a decir ¿Qué espero ver De Berlín 2023 La nueva serie Me encantaría ver Berlín Cómo fue el primer Atrasco de Berlín Cómo y cómo se inició Cómo inició Su destino Como atracador Cómo era la relación Con su padre Cómo era la relación Cómo era en el colegio O sea Ya se hacen una Tipo Hagan mucho Ay la concha Ay 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 me acabo de lastimar Me está saliendo sangre No Au Ahí está Todo bien Listo Bueno Cosa que me gustaría Ver de Berlín 2023 Número uno Me encantaría ver Los inicios De Berlín Como atracador Cómo empezó Cómo empezó Su Cuál fue su primer Atraco Cómo fue Cómo aprendió Cómo era su padre Quiero ver al padre De Berlín Y Sergio Lo quiero Lo quiero ver al padre Quiero ver cómo era Porque gran parte De lo que son Sergio y Berlín Es por el padre Es una tradición familiar El de ser atracador Y el robar Quiero verlo Berlín De joven Visitándolo Al profesor En el hospital Porque estuvo mucho tiempo En el hospital ¿Se acuerdan? Cuando era chico Ahí es cuando Empezó a diseñar el plan Puede ser que era El ataque a la fábrica De morir Puede ser Eso creo No me lo acuerdo muy bien Pero era algo De que él había estado Muchos años en el hospital Y ahí era cuando Lo había planificado Quiero ver Eso Flashback Del visitándolo a Sergio Flashback Del con su padre Cómo era de chico Cuál fue su primer robo El tema De sus casamientos Con otras mujeres De sus hijos Nada Qué bueno Debe estar Re contento Pero De su Secuela Nacíle con su nombre Es que es el personaje Más querido Me imagino cuando La Casa de la Pela Empezó a tener éxito En Netflix Seguro que los creadores Deben haberse arrepentido Madre o lo mataron A Berlín Porque era el personaje Más taquillero Más querido Más no sé Todo el mundo lo amaba Por más de que sea un loco Pero Qué gracioso Era de repente De matarlo Pero bueno Siempre está la posibilidad De hacer una secuela Así que bueno Nada Bueno Listo Ya no tengo nada más para decir No sé qué Espero ¿Cuál va a ser el mensaje De la serie Cuando termine? Esa es mi pregunta ¿Qué pasa si se lleva en el logro? El mensaje de la serie es ¿Cuál es el mensaje De la serie? A mí me gustaría Quedarme con Con el que Me gustaría Quedarme Con el Con que el mensaje De la serie sea Ahí va Pilar Dale Vos podés hablar Con que el mensaje De la serie sea El amor Las nuevas oportunidades Volver a vivir No quiero que sea El logramos rodarnos El oro de vuelta No sé Me gustaría que sea eso Berlín ¿Se acuerdan Cuando Berlín le decía Sergio Por eso no tiene sentido Vivir como vives Sin amor En Cronometrando todo Todo Haciéndolo Perfecto Dejate llevar A más En ti Viví Yo creo que Eso me gustaría Que sea El El mensaje De la serie O por lo menos El mensaje Con el que me quedo yo Ahora Si me lo tenemos En los cinco capítulos Es ese Por eso es tan importante La relación Entre Raquel Y el profesor Porque son dos personas Que tuvieron que dejar Todo lo que creían Raquel Toda su instrucción Ser policía Pasarse de bando Por amor Y el profesor Nada Descontracturarse Y meterse en una relación Con la persona Que Él dijo La primera regla Es no De relaciones Pero no Se terminó enamorando El inspector A cargo del caso Que él hizo ¿Me entendés? O sea Yo creo que Me encantaría Que como que El mensaje final Y eso vaya por ese lado La hermandad El amor No sé Yo porque soy una romántica Una romántica Que nunca se enamoró De otra persona Pero soy una romántica En fin Estoy enamorada De la vida Yo Me enamoro De las pequeñas cosas Y de la vida Pero bueno En fin Nada Ahora sí No tengo nada más para decir Estoy lista Para ver los últimos cinco capítulos Mi celular va a estar Va a estar en modo avión Y no voy a abrir Absolutamente ninguna página web Hasta que termine los cinco capítulos Porque Quiero terminar esta serie Impecablemente spoiler free O sea Quiero terminar esta serie Empapándome De lleno Y de cero De todo lo que los creadores Productores Directores Hicieron Con tanto esfuerzo No quiero No quiero Spoilearme nada No quiero saber No quiero ver Nada No quiero ver Ni una foto No vi ningún adelanto No vi ninguna foto No vi ningún trailer Hoy es 3 de abril Y son las 4 de la tarde En Escocia Reino Unido Y ya me pongo a ver La serie Arranco ya Seguro veo dos o tres capítulos Y mañana Los últimos dos Pero bueno No saco el modo avión De mi celular Y no abro internet Hasta que la termine de ver Así que les prometo Estas reacciones Van a ser 100% Bueno igual Siempre les aviso Cuando sé algo Así que No hay problema Por eso Pero bueno Nada Estoy muy contenta Estoy muy emocionada Nada Gracias por ver este video Seguro Obviamente Lo voy a subir primero Que mis otras reacciones Así que bueno Nada Los veo Para el capítulo Número 1 Ah Y última cosa Cuando termine de subir El capítulo Número 5 A Youtube Voy a poner el link Del drive Con todas las reacciones De la primera Segunda Tercera Y cuarta Témporada Para ustedes Así Las pueden ver Porque mucha gente Me las pilló Y como saben No sé si no saben Les cuento Están silenciadas En Youtube Porque me enojé Con Netflix Y Nada Eso Pues si están Que se quedaron Con toda mi monetización Así que Eso Pero bueno Las van a tener ustedes Para ver cuando quieran Y eso Nada Les mando un beso Adiós Nos vemos Para el primer capítulo Prontito Chao Lo voy a ver ya mismo Bye Mua Mua Mua